El Espíritu de Dios se movía sobre las ambas El Espíritu de Dios se movía sobre las ambas El Espíritu de Dios se movía sobre las ambas El Espíritu de Dios se movía sobre las ambas El Espíritu de Dios se movía sobre las ambas Llegó al principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las cosas Llegó al principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las cosas Llegó al principio el Espíritu de Dios Llegó al principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las cosas Llegó al principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las cosas Llegó al principio el Espíritu de Dios Llegó al principio el Espíritu de Dios En el grupo de la renovación En el grupo de la renovación Llegó al principio el Espíritu de Dios 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 Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Es una obra y va 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 Y va Es una obra y va Es una obra y va 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 Y va